Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mi tambien A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca Y al cielo hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Que cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad No me canso de besar Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien mas Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Que escucha las palabras de Romeo La, 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 la De Camelo De Camelo En memoria La manzanita Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mi también Otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso nueva De Camelo Tras que te vas Enますse Oh, oh, oh. 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 Oh. Oh, oh. Oh, morena, ¿cómo está Tupuco? Estamos en Cuculandia Qué lindo es Tupuco, tan bello Tupuco, redondito y suavecito Qué lindo es Tupuco, cuando te pones pantalón Y te toca por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Qué lindo es Tupuco, bonito Tupuco Redondito y suavecito Responsable está Tupuco, Tupuco, Tupuco Responsable está Tupuco, 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 Tupuco Tupuco, 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 Tupuco Tupuco, 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 Tupuco Tupuco, 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 T ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!